bueno estamos súper contentos ya llegamos de la etapa 2 ha sido una etapa súper exigente también me he encontrado súper bien la verdad que me divertí muchísimo he cometido un pequeño error de navegación que me ha quitado ahí algunos minutos pero la verdad que súper contento he podido disfrutar me estoy encontrando mejor con la moto cada día y eso suma muchísimo así que bueno a preparar las cosas para mañana que todavía queda para mucho